Y Pablo y Gabriela, en el norte y centro del país hay aire cálido, por lo que todavía hoy las temperaturas máximas van a ser altas, no tanto como las de ayer, que superaron los 33 grados, pero sí las temperaturas altas. Y en la provincia de Santa Fe la probabilidad cierta de algunas tormentas aisladas. En el noroeste no tormentas, pero sí algunas lluvias, las temperaturas también elevadas. En la región de Cuyo, respecto de ayer, las temperaturas descendieron y también ya se registraron algunas tormentas en San Luis, tiempo inestable para Mendoza y hasta en San Juan hay probabilidad de alguna lluvia. En la zona central del país, lo más destacado, en General Pico, que ya tuvieron tormentas. También en Junine, desde allí nos están diciendo que han tenido granizo y esas nubes se están acercando hacia Chivilcoy. Es altísima la probabilidad de tormentas aisladas. Y especialmente para la provincia de Buenos Aires, para La Pampa, el Servicio Meteorológico Adelanta anticipa que aquella zona, que ha sido inundada durante el mes de agosto, con máximos de precipitación superando los récords, otra vez a partir de mediados de semana, piense martes, noche, miércoles, altísima la probabilidad de nuevas lluvias persistentes. Se va a acumular mucha agua. Nos vamos al sur del país, en la región patagónica, condiciones sin estabilidad, alguna tormenta muy aislada, especialmente allí en la costa de la provincia de Río Negro. También en la costa de Chubut hay probabilidad, pero es un poquitito menor. Y la información es gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.